Música Edición Metal Underground, desde Quito, Ecuador, con León Gómez Navegamos directo al aeropuerto Josep Tarradelas, Barcelona, El Prat ubicado a 15 kilómetros al sureste del centro de Barcelona, España El aeropuerto cuenta con una elevación de cuatro pies sobre el nivel del mar y sirve a Barcelona Vamos a aterrizar en la pista 06 derecha para presentar el proyecto Babylon Blues Babylon Blues es un proyecto musical independiente de blues eléctrico fundado en Bogotá en el año 2016 bajo el liderazgo de César Floyd El proyecto comenzó junto a Guillermo Apolinar como un dueto electroacústico de guitarras Inicialmente se presentaban acompañando recitales de poesías con improvisaciones en estilo blues Pero rápidamente se embarcaron en la composición musical buscando desarrollar una identidad y un sonido original dentro del rock blues Para el proyecto César Floyd exploró diversas influencias no solo del blues clásico sino también de agrupaciones y artistas más contemporáneos donde se puede reconocer el sonido pentatónico que caracteriza el blues Así nació la primera canción titulada como Blues de piernas largas Tema el cual hace referencia a un amor imposible en un lenguaje provocativo y audaz sin perder la perspectiva poética Para dar un primer fundamento rítmico al proyecto se incorpora un bajo eléctrico a cargo de Cristian Andrade Y continúa el proceso de composición agregando al repertorio canciones como Ruta de Mala Suerte y La Ex Con este formato son frecuentes invitados a los sitios bohemios y artísticos de las zonas históricas de la capital colombiana Como La Aldea Nicho Cultural, Café Cinema y Café Nicanor En 2017 con la partida de Guillermo Apolinar el proyecto tomó un giro aún más eléctrico ya que se añadieron pistas de batería para respaldar un estilo más groove Lo que resultó en un cambio radical de formato y de sonido De los numerosos fragmentos de letras y melodías de César Floyd surgieron canciones más atmosféricas como Gimel y Tarántula Y otras más vibrantes al estilo de Sun Escarlata e Inutable También realizaron una versión rock and roll de La Mala Reputación Una canción interpretada en español por Paco Ibáñez y compuesta originalmente por el mítico músico francés George Brassens En 2018 Babylon Blues es invitado al festival anual Bacatá Rock Blues Y participaron en el lanzamiento del poemario Anatemas de Cáezar Iam César Devia Se presentaron en bares y cafés como Alejandría, Café Calería y El Quijote en el centro de Bogotá El nuevo estilo del proyecto destaca por el uso de armonías árabes fusionadas con el rock blues Potencia y un carácter mordaz, especialmente en la versatilidad de los solos de guitarra eléctrica Y las letras cargadas de filosofía nietsiana, misticismo y sátira poética con un aire de sensualidad hacia lo caótico Durante la pandemia en el año 2020 Babylon Blues comenzó a realizar grabaciones profesionales y hacer el registro sonoro de sus primeros sencillos Ya para el 2021 bajo la ingeniería de Santiago, el profe García, con la participación de Felipe Díaz en la batería El bajo de Cristian Andrade y las voces, guitarras y producción general de César Floyd Lanzan su primer álbum bautizado como Tarántula, que incluye 11 canciones de hard rock blues Algunas canciones fueron reproducidas en emisoras locales y ese mismo año Babylon Blues hace parte del top 20 de artistas emergentes realizado por Radiónica 99.1 FM En 2022, César Floyd cruza el charco y se establece en la ciudad de Barcelona, España Manteniendo liderazgo y responsabilidad del proyecto y con la intención de llevar la música de Babylon Blues a nuevas alturas Su objetivo es colaborar con nuevos músicos, obtener mayor exposición y aprovechar oportunidades de crecimiento y reconocimiento Desde su fundación, Babylon Blues se ha presentado como un proyecto con un blues Y un concepto visual y musicalmente auténtico y genuino que provea un aire de sensualidad hacia lo caótico Una reivindicación filosófica hacia lo instintivo y un sonido de rock and roll que no deja de ser bastante contemporáneo Invitados mis panas a revisar de inmediato y en detalle las redes sociales y plataformas digitales Del inmaculado proyecto radicado en España, Babylon Blues Y aprecian al máximo todo su portafolio musical Por lo pronto lo dejamos con su corte promocional titulado Todo lo que supe de ti Sencillo, de 2021, acá en nuestro segmento de Rock Latam De esta la edición número 10 de Emu Rock and Metal Edición Metal Underground Transmitiendo en señal digital desde Quito, Ecuador Y para todo el mundo a través de www.exitosfmradio.com Hola, les saluda Cesar Floyd de la banda Babylon Blues desde Barcelona, España Y nos estás viendo por Exitos FM Radio desde Quito, Ecuador A continuación les presento el videoclip de nuestro tema promocional Titulado Todo lo que supe de ti del año 2021 Acá en el programa Emu Rock and Metal La edición Metal Underground por Exitos FM Radio Gracias a todos y un saludo El hombre quiere caos Es más, debe tenerlo Depresión, lucha, motín, asesinato Todo este terror Estamos atraídos irresistiblemente a ese estado casi incontrolable Creado por la muerte y destrucción Está en todos, nos revelamos el Malvenidos a mi mundo Bienvenidos a mi condena Hogar es sinónimo de hoguera Caen las hojas Arden las penas Sabes bien Que la realidad en realidad es bien cruel Que así subas En burbujas Tanto temprano Vas a caer Todo lo que supe de ti Tiene que caer Todo lo que supe de ti Tiene que caer Tu falsedad no desvanece Tanto me la espalda En esta ruleta En esta ruleta incierta El azar Es mi espada Sube tus impulsos Sube la miseria recha Sube tu ignorancia Rancia Que tarde o temprano Te hará caer Todo lo que supe de ti Tiene que caer Todo lo que supe de ti Tiene que caer Así esté muerto Así caiga primero Todo lo que supe de ti Todo lo que supe de ti Tiene que caer Todo lo que supe de ti ¡Suscríbete al canal!